No, no, el penal es partido, igual que cuando... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Liverpool! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bien armado, bien caro, bien buscado! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Marca! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mira! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Bakáááá! ¡Bakááá! ¡Bakáááá-! ¡Bakáá nonsense! ¡Bakáááááááállate! ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Bakáááá no pronto! Lo sobró equipo, ¡Adooo brave! ¡Abrense! ¡Produce! ¡Aquí está! Bien, bien, Poli Poli para acá Y María Bien, Poli para acá Bien, Poli para acá Bien, eso es Eso es O acá atrás, al medio, acá atrás, ahí está Acá, acá está Mechi, acá está Mechi, acá está Mechi Vamos, 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 vamos Buenas, eh, buenas Bien, 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 bien Bien, 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 bien Cambiála, cambiála, cambiála Ahí está, abrí acá Eso es Bien, bien, bien Le celebrate, ahí está, abrí ahí ¡Vamos, mamá! ¡Bien! ¡Bien, abrí aquí! ¡Bien, abrí ahí Y a mí, cerc la mi ósea ¡Bien, que se acorde! 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 ¡Bien, passer, estaré, er rewind! ¡Vamos, seguir, dale! Está gritando a gol, ¿no? Está gritando a gol, ¿no? Está gritando a gol, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Dios, tios, tios! ¡Bien, dale! Mechis, está muy pegado acá. ¡Ven, ven, dale! ¡Presión ahí, presión, dale! ¡Pegadas a la marca! ¡Muerda acá,uerda acá,uerda acá! ¡Muerda,uerda,uerda! ¡No hay que pensar! ¡Que no piense! ¡No hay que pensar! ¡Vamos! ¡Al medio, no! ¡Al medio, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, bien recuperado! ¡Una con una! ¡Pedada! ¡Pedada! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Adooitá! ¡Adooitá! ¡Ja, ja! ¡Ay, ja! ¡Bien! 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 ¡Ya está bien! ¡Anda! ¡Cambiá la carrera! ¡Vire acá! ¡Vire acá! ¡Vire acá! ¡Vamos Carlos! ¡Vamos Carlos! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Bien! ¡No más! Vamos, carne acá, carne acá Al medio, al medio, al medio, al medio Eso, viene guay, viene guay Bien, 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 bien Dale, dale Vamos, vamos Cuardo, 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 más, cuardo Eso, cuardo No, cómo Vení Dime, Ju Acá, 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 cuándo fue acá, eso Acá, 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 acá Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Bien, bien! ¡Muerdo! ¡Acompáñenla que está marcando a dos solas! ¡Pégale si te gusta! ¡Pégale si te gusta! ¡Pégale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Un minuto, un minuto. ¡Eh, María, bien! ¡Seguís, seguís! ¡Sí, María, bien! ¡Bien, María! ¡Sí, María, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahí está, Beli! ¡A ver, un poco, un abrazo! ¡Oh, bien, buenísimo! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien! ¡Dale, liberada! ¡El último! ¡Dale, huevo, huevo! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Está subido más! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video